¿Delia o qué? Venia. Bueno, a ella le sale mejor. Delia, a ver si tú puedes, porque yo la verdad me doy. Ay, mamá, yo puedo imprimir mi trabajo. ¿Cómo que no lo puedes imprimir? ¿Por qué? No, mi persona no sirve. ¿Cómo que no sirve? ¿Y no lo puedes llevar en disquet? No, mamá, ¿cómo crees? Bueno, a ver, huevito, huevito. No, no, no está mi placa de escucha. ¿Te estás haciendo un mar de... ¿Cómo quieres que esté listo? No te preocupes, yo te lo mando ahorita con Salvador en dos horas. No, no está. No, no, gracias. Apúrense, les doy cinco minutos para que esté lista ya. ¿De quién habló? Ah, de tu oficina. ¿Qué? Te comuniques con ellos cuando puedas. ¿Cómo? ¿Te hablamos de la oficina y no me avisas? Bueno, tu trabajo más importante es tener a las niñas listas, ¿no? Bueno, diles, por favor. Chao. Que me alcancen en el carro, ya se hizo tardísimo. ¡Apúrense, niña! Ay, mamá. ¿Cómo es posible que hayas olvidado las llaves? ¿Y luego el tiempo adentro? No, pues si por eso te hablo, mija. Mira, ¿qué haces? Busco un cerrajero, ¿sí? Ay, no, mi manera. Pues me gasté todos los centavos en el mandado. Espérame tantito, ¿sí, ma? Dígame, licenciada. ¿Qué pasó con la propuesta que tengo que llevar a la Junta de Suscriptores? Sí, sí, licenciada, la estoy buscando, ¿sí? Ahorita se la llevo. Sí, 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 enseguida. Mamá, mira, le voy a hablar a doña Eulalia para que uno de los muchachos se meta por la ventana y te abra, ¿sí? Pues... No, mija, si ya había a los hijos de doña Eulalia y salieron. De modo que me han de ir trepando con la pierna mala. Mira, mamá, claro que no. Mira, lo importante es de que no vaya a despertar Jaimito, ¿sí? Mira, cuelgo y me llamas en diez minutos, ¿sí? ¿Diez minutos? Ay, no se vaya a acabar la tarjeta. ¿Qué pasa, Cecilia? Es hora de la Junta. Perdón, licenciada, pero es que no la encuentro. Y que nada más le imprimo y yo se la llevo a la dirección. Pero apúrate ya, por favor. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Bueno, pues en ausencia del director, ¿qué les parece si presido la reunión? ¿Por qué no empezamos con la propuesta de la licenciada Ibañez, que según nos prometió en la última reunión, iba a ser algo sensacional? Yo nunca dije eso, Javier. De hecho, el adjetivo sensacional no suelo usarlo para planes de trabajo. Como sea, ¿por qué no empiezas? Porque mi secretaria no va a traer los documentos en unos minutos. No lo tiene. No quede muy aplicada, licenciada. ¿Qué pasó? Es igual, Javier. Empecemos con otra de las subdirecciones, si les parece. Con permiso. Ay, gracias, Cecilia. Gracias, mi amor. Gracias. A ver, ¿qué les parece? Oye, los cafés, ¿no? Sí, en un momento. Bueno. Adriana, te felicito. Esto está muy completo. Gracias, licenciada. Bueno, pues, la escuchamos, licenciada. Bueno, básicamente, se trata de que aprovechemos al máximo nuestros recursos para las campañas en los medios masivos. Obviamente, contando con los tiempos oficiales a los que, por ley, el gobierno tenía derecho. Entonces, para llegar a donde estoy, he tenido que esforzarme el doble que mis compañeros. A una mujer, en mi nivel, no se le tolera ninguna falta. Hay tres propuestas diferentes. ¿Pero qué no les dije a esos idiotas que no pasaran ninguna llamada? Lleva. Sí. Un momento. Interesante. No, es para ti, Adriana. Ay, gracias. Que llamen más tarde. No, sí, sí la tomo, ¿eh? Gracias. Perfecto. Bueno. ¿Qué? ¿En dónde están? Estamos en el hospital Santanita. La tienen, la están operando ahorita en el quirófano. Voy para allá. Le perdón, me tengo que ir. Tengo un problema personal. Yo al rato hablo, perdón. Ay, 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 ay. Bueno, bueno. Pues, espero que no me vayan a salir con que a algunos de ustedes se les quemaron los pijoles, ¿no? Se veía muy alterada, Javier. Debe ser algo grave. No se preocupe, señora. En un momento llegamos. Cuando mis hijas eran pequeñas, me llamaban a la oficina para besarle cuando se les caía un diente. Me acuerdo que les decía que lo lavaran muy bien antes de ponerlo bajo la almohada, porque al ratón le gustan más los dientes relucientes. Una vez llegué tardísimo de la oficina y se me olvidó poner el dinero. Al día siguiente, me encontré a Rebeca llorando y cepillando su dientito. Me dijo que el ratón no se lo había querido llevar. Son tantas las veces que me he sentido culpable por no tener los asuntos de mis hijas siempre presentes. ¿Qué pasó? Nada. Que tu hija está en el quirófano con una pierna rota con fractura expuesta. ¿Pero cómo? ¿Cómo se cayó del caballo, mi vida? Estábamos practicando los saltos. Su caballo no quiso brincar el obstáculo. Entonces yo nada más vi cómo salía volando. ¿Y qué? ¿Está inconsciente o qué? Perdió el conocimiento. Les estoy preguntando. Sí, tú siempre tienes muchas preguntas, pero jamás estás ahí cuando las niñas te necesitan. ¿Fuera de la cafetería? Sí, mi cielo. No te tardes. ¿Qué dijiste? Lo que viste. Mira, Guillermo, las niñas llevan más de dos años yendo a montar a caballo. Nunca les había pasado nada. Además, ¿qué diferencia hubiera hecho que yo hubiera estado ahí? ¿Hubiera podido evitar el accidente o qué? Tú siempre tienes respuesta para todo, ¿no? No se te olvide. A mí nunca me gustó la idea de que se montaran a un caballo. No, es lo que a ellos les gusta. Sí, y a ti te cae de maravilla, por supuesto. Y las consientes en todo, ¿no? Es una manera deliciosa de quitártelas de encima y poder seguir jugando a la cara a la que contigo. No, espérame tantito. Yo no estoy jugando a nada. ¿Qué? ¿Y por qué me estás reclamando todo esto? Porque sabes perfectamente que a mí no me gustó nunca la idea de que se montaran a un caballo. Que estuviera en equitación. Pero como mi opinión en esta casa les importa un pepino y tú con tus grandes aires de aristócrata europea, bueno, pues que las niñas se monten a caballo, ¿no? Híjole. ¿Sabes qué? Es el deporte que ya se escogieron y además tenemos la suerte de poder seguir jugando. Ah, ahí está el pepino. Claro. Tú tienes que demostrarle a todo el mundo que tienes el dinero para pagar las clases de caballo a las líneas, ¿no? Bueno, pues ahí está tu chiste. La línea está en el quirófano de una pierna rota. ¿Sabes que no digas cosas de las que te vas a repetir, ¿ok? Vaya. Y luego hablamos. Su hija ya está en su habitación. Pueden pasar a verla. Salió muy bien. El doctor Serrano vendrá más tarde a hablar con ustedes. Gracias, chicas. Bueno, entonces... Ahí voy, mi vida. Ahí voy, mijita. Entonces las pechugas en salsa de nuez, la ensalada y el mousse de mango, ¿sale? Oye, la nogada y el aderezo lo hago yo, ¿ok? Oye, Delia, y por favor me pones unas botellas de vino blanco a enfriar. No voy a hacer... Ahí voy. ¿Qué le pasa a mi princesa, eh? Ya comenzó. ¿Quién es comenzón en tu patita? A ver, espera. Uy, tenemos muchas cosas que agradecerle a la abuela, ¿eh? Pero una de ellas es que nos dio esta receta y además nos mandó la aguja de tejer. Nunca he visto una. ¿No? ¿Ahí? Sí, ahí. Bueno, lo que pasa es que estas agujas ya verdaderamente son artículos en extinción. Pero no te creas, ¿eh? Cuando ibas a nacer, yo te tejí una chambrita, no te creas. Gracias. ¿Más abajo? Ah, es que ya no alcanzo. Bueno, allá abajo. Ahí vamos arriba. Eso. ¿Te pica mucho? Ay, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, mi hijo. ¿Y tu jefa? ¿Se llega de vacaciones? La licenciada Adriana no está de vacaciones. Pidió permiso porque su hija tuvo un accidente. Es lo mismo. ¿Cuándo regresa? El próximo lunes. Licenciado. ¿Qué? Oficina de la licenciada Ibañez. ¿Qué pasó, mamá? No quiere comer. Mami, ¿le pusiste miel? Sí, le gusta con miel. No, mamá, no le va a ser bueno. Sí. Sí, mamá. Gracias por demostrarnos tu fortaleza, profesionalismo y tantos momentos inolvidables. Descanse en paz. Rebeca Jones. De todos los serums, este es el número uno en el mundo. Serum Revitalist de L'Oréal Paris. Con la más alta concentración de ácido y alurónico. 40% menos líneas de expresión. Funciona. Mamá, eso no. ¿Para qué no voy a volver a montar hasta que se me quite el miedo? No. Hasta que se le quite el miedo a él, más bien. Exacto. No te preocupes, mi amor, yo voy a hablar con él. Trate de entenderlo. Es que a los hombres les da miedo todo. Les da miedo que te vayas a montar, les da todo miedo. Pero yo voy a hablar con él. Oye, voy a ver cómo va Adelia con lo de la cena. Oye, mamá, ¿no se supone que mis abuelos me vienen a ver a mí? Sí. ¿Y es para qué tanta cena elegante? Mejor hubiera pedido una pizza y se ven aquí a cenar conmigo. Yo no puedo bajar. Pues sí, tienes razón. Lo que pasa es que ellos van a subir a saludarte. Lo que pasa es que tu papá y yo pensamos que era una buena oportunidad para... Pues para darles una cena a tus abuelos y a tus tíos. Pues bien, mi papá, todos esos compromisos, chafas y esos. No, ¿cómo crees? Ay, mamá, es obvio. Y papá no nada más los invita porque por compromiso, o sea, porque él se hace feliz. Pero al cabo, la que siempre se esfuerza, la que siempre se cansa más, eres tú. Bueno. Qué lista eres, Renata. Claro. Pero bueno, a mí no me importa hacerlo. Me gusta hacerlo, de veras. Mucho sigue dándole el avión. Esa es la que se cansa, que eres tú. No. Ahorita me módate. Vuelve. Mi hija Renata me hizo ver muchas cosas. De veras mi actividad como ama de casa era invisible para Guillermo. Todos estos años de la anfitriona perfecta. Y nunca había recibido ni un gracias de su parte. Mi mamá dice que el trabajo de la casa es ingrato. Porque si lo haces, nadie se da cuenta. Pero si fallas, tu familia te acusa como si cometieras un acto imperdonable. Bueno. Sí, un segundo. Señores, para ustedes los... Gracias, mía. Sí. Licenciada. Perdone que la moleste en su casa, pero es que la verdad... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. Es que, bueno, hay muchos rumores. Parece que el licenciado Javier presentó la propuesta de trabajo como si fuera de él al director. No es cierto, hija. ¿Y qué más? Pues andan diciendo que si el licenciado Mayen se va a la subsecretaría, o sea, que el tal Javier se quedaría en su lugar como director. La verdad, se me hace injusto, licenciada. Qué pena. La verdad, no debí llamarle. Bastante tiene usted con lo de su niña y yo aquí dandole lata. No, 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 no te preocupes. No, no, no te preocupes. ¿Estás tranquila? Sí, licenciada. Hasta luego. Estuviste muy callada en la cena. Deberías disimular un poquito más que mi familia te cae mal, ¿no? No es eso, Guillermo. Lo que pasa es que tengo muchas bancas en la oficina. Era que estuvo de maravilla fue del día. Qué bruta, cómo he aprendido a cocinar, ¿eh? El aderezo para la ensalada le quedó delicioso. Deliciosísimo, es más, mi mamá se sirvió dos veces. Yo hice el aderezo, Guillermo. Ah. Yo hice el aderezo y también la nogada. Yo le enseñé a cocinar a Delia. Y también puse la mesa para que tu madre la chuleara. Y además le ayudé a Rebeca y le ayudé a Renata. ¿Qué tal? Ya veo que hiciste muchas cosas en el día y estás de malas. Pues no, fíjate, no estoy de malas, ¿eh? Me pusiste de malas porque aprecias muy poco lo que hago en la casa. Te acabo de decir que estuvo delicioso el aderezo que hiciste para la ensalada, hombre. ¿Sabes qué? Perdón, ya, sí, olvídate. Lo que pasa es que... Ay, los problemas de la oficina están gruesos. No te importa, ¿verdad? ¿Qué? Lo de la oficina, Guillermo. ¿Qué pasó en tu oficina? ¿Sabes que el imbécil de Javier le presentó a Mayer en el proyecto que yo hice como propio? Hazme a favor, que a Mayer me fascinó. Qué río el tipo. Lo peor de todo es que están escogiendo al director. Pues yo tenía la esperanza de que... No me digas, mi amor, que creíste que iban a pensar en ti. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque no sé, tú ya sabes cómo es esa onda de la burocracia, todo el compadrasgo que existe. Además, es un ambiente terrible. ¿Y por qué tú insistes en seguir ahí, caramba? ¿Por qué insisto? Porque me gusta, Guillermo. Porque me gusta. Porque no todos tenemos la vocación de tener un negocio propio como tú. Sí, y por tu sueldo, que como muchas veces me has hecho ver, es muchas veces mayor al mío. Ay, ¿sabes qué? No estamos hablando de eso, no voy al caso. No, no estamos hablando de nada. ¿Te puedes bajar, por lo menos? A ver, por favor, no. Por favor. Gracias. A usted. Ay, Dios mío. También le llamaron de auditoría interna. ¿Quieren que les dé una cita? Diles que mañana a las nueve los puedo recibir. Gracias, Ceci. Gracias. Ceci, espérate tantito. Siéntate. Sí. Te quiero pedir una disculpa. Es que, bueno, los últimos días antes del accidente de Renata, me sentí muy presionada y... Y bueno, la verdad es que no me porté bien contigo. Ay, licenciada, ¿cómo dice eso? Usted es muy buena jefa y yo entiendo que le estaban... Bueno, le están haciendo la vida bastante difícil. Sí. Pero, ¿sabes qué, Ceci? Ahora que he estado unos días en la casa, veo las cosas más frías, más calmadamente y... Y no me voy a dejar. Nosotros hemos trabajado mucho para llegar a la dirección y nos lo merecemos. Y no solo yo, todo en equipo. Me parece perfecto. Cuente conmigo, licenciada de veras. Ok. Oiga, ¿y cómo sigue su hijita? Muchísimo mejor. ¿Y tu bebé cómo está? Ay, Caimita está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, la que no está bien es mi mamá. Y cada día es más difícil que cuide al niño. Pues, ¿qué tiene tu mami? La verdad, no sé bien, pero cada día está peor de su cabeza. ¿Cómo que de su cabeza? Es que todo se le olvida, no puede resolver ningún problema. Ay, está muy rara. Mi mamá, la verdad, siempre fue muy independiente. Ella nos sacó sola adelante, mis hermanos y a mí. Ay, pero ahora, ay, está muy mal. ¿Y ya vieron a un doctor? No tiene caso, licenciada. Ella ya es mayor. ¿Cuántos años tiene? 58. 58. Ay, sí, sí, por favor. Una mujer de 58 no es una anciana. No, tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Usted cree, licenciada? Pero claro. Mira, ¿por qué no lo intentas con la lista? Y si no te funciona, pues a ver cómo le hago, pero yo la mando con un médico particular. Pues no lo dejes. Ay, muchas gracias, licenciada. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal, Adriana? Siéntate, por favor. Gracias. ¿Y cómo está tu hija? Mucho mejor, gracias. Licenciado, supe por mis compañeros que usted había aprobado el plan de medios por el próximo año. Así es. Me parece que Javier hizo un proyecto muy inteligente. Licenciado, esa propuesta la hice yo. La presenté en la junta de subdirectores. Todos tienen copia del documento. Ah, caray. ¿Entonces me informaron mal? Sí, sí. Me informaron muy mal, licenciado Mayen. Pero lo que le estoy diciendo lo puede corroborar con cualquiera de los subdirectores. Claro. Bueno, es con Javier, por supuesto. Adriana, siéntate, por favor. Sabes perfectamente que no me gustan las grillas entre compañeros. Esto no es grilla, licenciado. ¿Qué pretendes con descalificar a Javier? Lo único que quiero es poner las cosas en su lugar. Esa propuesta la hice yo. Y además ni siquiera está completa. Falta el plan operativo. En ese caso, supongo que podrías presentar el plan que mencionas. Claro que sí. En una semana se la pongo aquí en el escritorio. No me sirve en una semana. Javier lo va a tener listo el próximo jueves. El próximo jueves se la pongo en su escritorio. Aunque haya quien lo dude, muchas mujeres nos ganamos un lugar a pulso sin utilizar nuestros encantos. Simplemente con trabajo arduo y constante. No, mi vida. No, yo espero que no se me haga tan tarde hoy. Sí, ya casi termino. Sí, 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 pero empieza con la geografía. Y cuando llegue, hacemos lo de español. A ver, léamela. Ajá. Sí. No, 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 no. La capital de Brasil no es río, es Brasilia. Colombia, Bogotá. Ajá. Venezuela, Caracas. No, 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 no. Santo Domingo. Mami, ¿y cuál es el núcleo del predicado? Espérate. ¿Alguien sabe cuál es el núcleo del predicado? Hola. Hola, mami. Ay, está buenísimo. ¿Cómo son, eh? ¿Qué están comiendo en mi cama? Me choca dormir con palomitas. Sí, cuidado con el tres, ahorita, ¿no? Pues sí, sí, fíjate que vengo cansada. Así que, por favor, agüicando el ala. Ah, tranquila. ¿Me compraste mi pala de danza? Ay, mi vida se me olvidó. Perdóname, perdóname, chiquita. Se me fue la onda, perdón. ¿Qué hora qué le voy a decir a la maestra? Mañana la tengo que llevar. Ay, pero también, ¿cómo no me dijiste en la tarde cuando hablamos? Yo te hubiera podido llevar a tu papá. No, porque papá llegó cansado. Amor, yo te lo pedí a ti. Cansamos mucho dinero, niña. Mira, te prometo una cosa. Te prometo que mañana te llevo a la escuela y hago lo que tú crees. No, déjalo. Quiero pedir papá. Tiene mucha fiebre. Mamá, ¿cómo que no sabes? Tómale la temperatura y ponle una bolsa de hielos en la cabeza. Sí, sí, sí. Si no le baja, mételo en agua fría, ¿sí? Ay, mamá, no le va a hacer daño. Es lo que dijo el doctor. Haz lo que te digo, ¿sí? Sí, llámame en diez minutos. ¿Qué pasa, Ceci? Licenciada, aquí está el plan de operación. Si quieres revisarlo para que yo le haga los ajustes. ¿Qué le pasa a tu bebé? Está muy mal. No le baje la fiebre desde anoche. El doctor me dice que son las anquinas, pero también... No, 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 no. Calma, calma. Ceci, tú me vas ahorita a tu casa a cuidar a tu bebé, ¿ok? Licenciada, ¿cómo me voy a dejar sola? Dejen el arco. No importa, a ver cómo le hago, ¿ok? Además, en recursos humanos ya tengo dos falsos. No me importa recursos humanos, no me importa, Mayen. Lo más importante es tu hijito, ¿ok? Ya. Pero, licenciada. No, ya, ningún pedo. Te vas ahorita. A ver cómo arreglamos para que no te descuente en el... Ándale. Desde que estaba en la universidad, sabía que mi carrera era importante. No era mientras me caso. Ahora, confirmaba la satisfacción de saberme productiva. Esto es excelente, Adriana. Se nota que tienes mucha idea de cómo realizar las cosas, y no solo de planearlas. Muchas gracias, licenciado. Siéntate, Adriana. Sí, licenciado. Adriana, ¿te crees capacitada para asumir la dirección en mi lugar? Creo que sí, licenciado. Yo pienso que sí puedo hacerlo. Bueno, sobre todo si tengo acceso a usted en caso de alguna ayuda. Por supuesto. Tendrías todo mi apoyo. Nos reuniríamos una vez a la semana para revisar los avances y los pendientes. Pues entonces, así definitivamente el método, licenciado. Espérame, Tatito. Hay todavía dos cosas que me preocupan para dar esto por un hecho. La primera es que te veo verde para el trato con los periodistas que cubren nuestra fuente. Tú nunca has tratado directamente con ellos y esto es un asunto muy delicado. Bueno, pero puedo apoyarme en el licenciado Gagaldón. Él sí tiene una experiencia y conoce personalmente a todos los reporteros. Yo también había pensado en esa posibilidad. Hay que platicarlo con él. Sí. Y la otra cosa, Adriana. Tengo que ser muy franco contigo. Dígame, licenciado. Me preocupa tu familia. ¿Mi familia? Es decir, como mujer tú tienes otras responsabilidades. Yo me doy cuenta que te preocupan tus hijas, tu marido y es normal. Precisamente hace unos días faltaste por quedarte a cuidar a tu hija. Bueno, lo que pasa, licenciado, es que... No te voy a mentir. En este puesto tienes que tener todos tus cinco sentidos. Toda tu concentración y toda tu energía. ¿Me entiendes? Yo... Yo creo que puedo. Y quiero hacerlo. ¿Por qué no lo platicas con tu marido? Y no me respondas ahora. Piénsalo muy bien. Y dime que sí cuando estés absolutamente segura de que no me vas a fallar. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿A poco no te da gusto? ¿Eh? ¿Cómo? Oye, me estás hablando con la próxima directora de comunicación social. La verdad es que no me sorprende, ¿por qué? Pues siempre te sales con la tuya, ¿no? Bueno, pero... Me merezco un premio, ¿no? ¿Un premio? ¿Cómo qué? Pues como... Como que hagamos el amor. Con todo el programa, lo que yo quiera, ¿eh? Ay, Adriana, por favor. ¿Qué? La verdad es que eres una chiquita recién casada. ¿Y no te parece que de vez en cuando nos caería bien, me parece que recién casados? La verdad es que no tengo ganas de discutirse. Sí, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. ¿Sabes que si tienes tantas ganas de festejar, porque no te pusiste de acuerdo con tu amigo, te lo fascina. Ellos sí entienden muy bien tus logros, ¿no? Sí. ¿Sabes que tienes toda la razón como no me di cuenta antes? ¿Eh? ¿Cómo pude ser tan estúpida de creer que podía compartir este logro contigo? ¿Entonces le fue bien con el licenciado Mayer? Nos fue bien. Nos fue bien. Sin ti y sin toda mi gente no lo hubiera logrado nunca. Qué bueno, licenciada. Oiga, ¿le puedo decir a todos para que organicemos una comida y celebrar? ¿Sabes qué? No creo que sea buena idea. Es más, todavía no es oficial. Qué lástima. Me muero por ver la cara del relamido ser el Javier. A ver si no se mueve del coraje. ¿Entonces ya estás decidida? Casi. Yo creo que lo mejor es que no acepte el puesto de dirección. ¿Y si ya estás decidida, para qué quieres involucrar a las niñas? Porque las afecta directamente. Digo, para empezar, se acabaron las clases de equitación. Se acabaron los campamentos de verano en Canadá. No, ya sé que no, pero bueno, me gusta compartir las cosas con ellas. No me gusta que haya sorpresas. Ay, mi amor. Cuidado, vente, vente, ven. Siéntate acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir ahorita. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitas que siempre íbamos al jardín y ahí nos batíamos todas? Sí, claro que sí. A mí me encantaba llevarlas a misas. ¿Sabes por qué? Porque en tres minutos se paraban de la mesa y se iban al jardín. Sí, ¿te acuerdas? Oiga, pero yo quiero antes de irnos al restaurante, platicar unas cosas con ustedes. Es que necesito darle a mi jefe una respuesta el lunes y pues yo creo que ya la tengo. ¿Tú qué piensas? Que ya nos dijiste que vas a tener muchísimas responsabilidades. Que vas a tener cinco celulares, que tu escritorio va a ser de oro, que vas a tener dos mil guaruras detrás de ti. ¿Y qué? Tu familia te va a valer gorro. No le hables a tu mamá, por favor. ¿De veras piensas eso? ¿Y qué quieres que piense? Si todas las mamás de mis amigas están en su casa con sus hijas. Ay, no manches. Bien, todavía. La mamá de Mariana trabajará, el María José también. Hay muchas mamás que trabajan. ¿Ok? ¿Sabes qué, mamá? No la apeles, está loca, te está chantajeando. ¿Qué sé lo que es eso? Chantajear quiere decir que estás haciendo cosas para que tu mamá se sienta mal. Bueno, sí un poco. Ven acá. ¿Qué? Siéntate. ¿Aquí? Aquí, siéntate, no te vayas a mover. Tus manos. Yo sé muy bien que lo que te voy a decir te va a sorprender mucho. Pero la verdad es que yo pienso igual que Renata y no debería de dejar la secretaria. Ay, Guillermo, estoy muy cansada. ¿Cansada de qué? ¿De trabajar? No, de trabajar no. Ya sabes que me encanta. No, estoy cansada de... ...de intentar hacerlo todo y hacerlo bien, además. Y cuando no me sale me siento muy frustrada. No, pero también yo creo que... Pues no sé, las niñas y yo, yo creo que también te exigimos demasiado. No, no, espérame, espérame, espérame. Pero también creo que tú te exiges demasiado. ¿O no? He estado pensando todo el fin de semana sobre tu ascenso. Y la verdad es que... ...me va a costar muchísimo, muchísimo trabajo aceptar que vas a ganar más dinero que yo. Primero que nada. Segundo, saber que vas a estar rodeada por hombres. Quiera o no, me van a dar celos. Te lo digo honestamente. Tercero, las niñas y yo... ...pues vamos a estar solos, vamos a estar sin ti. Te vamos a extrañar mucho. Pero por otro lado... ...quiero decirte que... ...que sé, sé el esfuerzo que has hecho para conseguir el trabajo en el que estás... ...y el puesto en el que estás consiguiendo. Y te admiro. La verdad es que te admiro mucho. Te admiro mucho y te amo. Te amo mucho. Y te quiero apoyar. Ay, mi vida. Pero dime una cosa. De verdad. ¿Tú estás dispuesto a compartir las responsabilidades de la casa? Te prometo. Te prometo que voy a intentar. Te amo. Gracias, mi amor. Gracias. Ahora echame muchas ganas. Sí. Gracias. Y esta será tu oficina. Ay, muchísimas gracias, licenciado. Javier va a ser una piedrita en el zapato, pero lo puedes manejar. Cabaldón te va a apoyar 100%. Híjole, muchísimas gracias por la confianza, licenciado. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, aquí está. Permíteme. Pásame. Mi confianza te la has ganado tú a pulso. Gracias. Sí, María Luisa. Pásamela. ¿Amor? Sí, ya va el chofer para allá para que lleve tu coche al taller. Así es, sí. No, 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 no me la pases ahorita. Estoy ocupado. Está bien. Hola, pichoncita. Pásame a tu mamá y después hablamos. Mira, tengo que colgar. Hasta la noche. Licenciado, usted como hombre tiene otras responsabilidades. Su hija, su esposa. Es normal. ¿Por qué no trata de disfrutarlas, aunque sea por teléfono, cinco minutos? Que no le dé pena. Aquí todos sabemos que usted dedica su energía y toda su concentración al trabajo. Y yo le aseguro que eso no es incompatible con la familia. Acaba de llegar esto, licenciada. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. A ver si nos pagan más. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Gracias, mi amor. Estuvo deliciosa la cena. Ay, cielo. Gracias a ti que le dijiste a tu mamá que la sopa de chile poblano la hice yo. Con una receta de mi abuela. ¿Viste? ¿Viste la cara que puso? Pensó que la habías envenenado. Sí. Oye, el que me cayó gordísimo es tu hermano Rafael. Qué comentarios tan sangrones. Eso de que ya te volviste mandilón. Pero, ¿no viste el tapón de lo que le dio a Rebeca? Cuando le dijo que pues la cosa más moderna era que los papás fueran a las juntas de los padres de familia. Oye, ¿sí será cierto eso? ¿Qué? Pues que dice que en su salón casi la mitad de los chavitos, los papás, son los que van a las juntas. Pues no sé si sea cierto o no. Pero lo dijo con tal seguridad que mi familia aceptó esa modernidad. Ah, sí. Pero tú me haces un sangrón, ¿eh? Me cae gordísimo con esos comentarios. Pero tú, ¿para qué le haces caso, mi amor? Además, ¿no te diste cuenta? Cada vez que abría la boca y contaba un mal chiste, su mujer se paraba y lo regañaba. Sí, es cierto. Mira, él también le ha ayudado muchísimo a su mujer. Por eso es que se llevan tan bien. Tú no le hagas caso. Mira, ven, ven para acá. Mira, yo creo que no hay que hacerle caso a la gente como mi hermano Rafael. Nosotros como familia ya dimos un gran paso. Y la verdad es que yo estoy muy contento. Tú y las niñas también, ¿no? Sí. Bueno, pues no nos vamos a echar para atrás. Eso es lo único que nos importa, ¿no? ¿Verdad? Ay, cómo lo quiero. Hola, Ceci. Hola, licenciada. ¿Qué tienes? Estoy feliz. ¿Feliz? ¿Y eso? Mi esposo y mis hijas me están apoyando muchísimo con este nuevo puesto. Ay, qué bueno. No sabe el gusto que me da. Sí, ¿verdad? Así debe ser más fácil, ¿no? No, hombre, no te imaginas muchísimo más fácil. Y tú siéntate. Ay. ¿Cómo va lo de tu mami? Ay, pues mal. Por más que le insistí en que fuera a ver al médico, no quiso. No. Ahorita está con mi hermano que vive en Aguascalientes. Mi cuñada se ofreció para cuidar. ¿Y Jaimito cómo lo estás haciendo con él? Me lo cuida mi vecina. Oye, Ceci, ¿por qué no lo llevas a la guardería de la secretaría? Yo te puedo ayudar para que lo acepten lo más posible. Ahí le pueden dar la atención que requiere. Digo, a eso se dedican. Ellos son profesionales. Ay, licenciada, muchas gracias. Pero, no sé, digo, tienen tantos niños que no lo van a cuidar como yo, ¿no? Bueno, no. Claro que, como tú, nadie lo va a cuidar. Pero, por lo menos vas a estar más tranquila. Lo puedes ir a ver a la hora de la comida, ¿eh? Ay, Dios mío. Va a jugar con más niños, va a estar entretenido. Puedes pasar más tiempo con él mientras crece y llega a la escuela, ¿no? Ay, yo creo que sí, tiene razón. Me han dicho que es una guardería muy bonita. Muchas cosas no son ideales para las mujeres que trabajamos. Luchamos por ganar un espacio en la sociedad, pero sobre todo, por sacar adelante a nuestros hijos. Afortunadamente, cada día se vuelve menos difícil esta labor, gracias a hombres y mujeres solidarios con las mujeres que trabajamos. Gracias.